Hola chérpeas, ¿cómo vas? Si es churrónico, estamos jugando a Estelar y Federación Vaya tela, ya ves este es un juego de estrategia y simulación que salió en marzo de 2020 que vamos a poder disfrutar un ratito aquí justo en el canal porque los creadores luego me han pasado una que hay así que de verdad, muchas, muchas, pero que muchas gracias si no fuese por ella, y por ello podríamos disfrutar de este pedazo de juego aquí justo en el canal y os voy a contar un poquito de que va este Estelar y a ver dice, el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar, con la expansión a Estelar y Federación, los jugadores pueden expandir su dominio diplomático en las galaxias como nunca antes, usa todos los trucos posibles para sacar ventaja a los enemigos y los aliados con nuevas opciones para influir, manipular y dominar sin disparos, es decir un juego de estrategia y simulación en el espacio, y como digo, lo acabo de instalar lo acabo de abrir, lo único que he hecho así en mi momento al tema de los ajustes, al tema de las opciones, le he quitado la música, la he muteado para evitar problemas de copyright con Youtube, ya sabes que se pone super exquisito y lo hemos probado un ratito aquí, nos junto junto en el canal, este es Estelar y Federación, así que venga, aquí pone una partida, y que es lo que tengo que hacer bien, aquí pone gobierno de la ONU, exilio mancomunado imperio sin reino no sé cuánto las flotas amalgadas y ferix fundación gelebsiana dominio y helma pacto sidari república de kel Hassan y asimilación born, yo que sé, imagino que cojeremos los humanoides aquí pone human, humanoides seleccionar, editar, democrático, faro de libertad, fundación idealista dice, la mirada de las naciones humanas humanas que compone que este gobierno interestelar es dispat aunque están unidas en su propósito estos mamíferos bípedos han desarrollado una sociedad que alienta a la libertad personal y las diferencias culturales que medra incluso en ella como resultado los humanos que suelen integrarse bien con las poblaciones alienígenas pese a esto tienen una gran tradición marcial debido a milenios de guerras intermitentes en su planeta natal y a veces es una naturaleza agresiva e impredecible la que no debe subestivarse o venga seleccionar también de la galaxia elíptica esto que es civilización primitiva arte el fan en estas partidas no se pueden obtener logros aleatorios por jugar empezar partida no iba así como digo toma de contacto totales no se me voy a encontrar ni que va a pasar ni nada he visto un poquito en Steam como iba el juego y poco más a ver dice gobierno de la ONU origen ubicación próspera mucho ha pasado desde que los primeros humanoides aparecieran en África hace 200.000 años nuestra especie se extendió rápidamente por gran parte del mundo ni las primeras civilizaciones cobraron forma los avances científicos han sido rápidos pero han tenido su coste las guerras se cobraron millones de vidas aún después de haber dominado el átomo y el tumulto del siglo XXI vi como el mandato de la ONU aumentaba gradualmente en un esfuerzo por dar estabilidad a inicio del siglo XXII esta organización supranacional se había convertido en el gobierno mundial de facto aunque algunos se resienten del poder de la ONU como demuestran los actos de la policía mauritana del 88 pocos pueden negar los avances tecnológicos que han salido de los programas de investigación que patrocinan con la reciente terminación de las primeras naves espaciales de verdad la humanidad está a punto de embarcarse en una nueva era de exploración si consejo de cerrarmentos mientras buscamos nuestro destino entre las estrellas esta es la tierra oh que guapo tío mira esta es la tierra la luna y nos podemos expandir a ver cuéntamelo todo tutorial completo dame alguna indicación cuéntamelo todo una decisión tienes todo mi apoyo bueno bueno saberlo sondear pero mira que guapo está esto mira saturno están todos los planetas y nos podemos expandir mucho más o solo en nuestro sistema solar diario de situación flota tierra pastilleros flotas militares y que se supone que tenemos que hacer porque yo no sé si tengo que ir a alguna nave o lo que sea aquí pone joder el sol nene pedazo de bomba de calor de energía a ver tierra resumen de planeta no me lo voy a mostrar de nuevo no me lo voy a mostrar de nuevo aquí pone luna mundo yermo controlado por el gobierno de la ONU mundo yermo si y que se supone que tengo que hacer de aquí pone en pausa si pero que es lo que tengo que hacer previario sectores tierra capital del imperio edificio cola de construcción luna y se supone que tengo que ir a otro sitio a investigar o algo que aquí pone sol estrella de clase G controlado por el gobierno de la ONU las estrellas de este tipo también llamadas enanas amarillas varían del blanco al amarillo claro las estrellas de la secuencia principal queman hidrógeno durante unos 10.000 millones de años antes de expandirse y convertirse en gigantes rojas aunque su esperanza de vida es menor que las del tipo K los mundos que hay en su zona habitable suelen tener condiciones óptimas para el desarrollo de vida sí pero que se supone que tengo que hacer yo aquí pone pala estaciones minerales las estaciones minerales se usan para extraer los minerales sí estaciones mineras y cómo hago para extraer los minerales aquí pone sol luna tierra saturno ganímedes 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 a ver que no puedo avanzar como yo quiera Marte Urano aquí está Marte recursos terraformar necesitamos estructura terrestre para terraformar planetas atajo T le tengo que dar a T T nacional y qué se supone que tengo que hacer yo aquí tío a ver esto qué es estación de mineral estación de minería del sol a ver patrulla cambiar detener volver mover patrulla atajo P esto detalle de nave o sea pero desde la tierra tengo que mandar yo las naves porque es que no me queda claro nave científica ah pero aquí hay naves y no las veo o qué es que no veo las naves no me puedo mover con WSD sí me puedo mover me puedo mover ah estas son naves están aquí esta es la estación sol esta es la estación de minera de Venus a ver estación de minería de sol sí entonces tenemos primero que expandirnos a nuestro desconocida la estrella de clase M claro que está en nuestro sistema solar igual cuando nos expandamos igual podemos salir a seguir investigando otras galaxias madre madre mía como la peli de interestelar habrá agujeros negros y esas cosas tío necturno necturno tritón esto que es paumea asteroide de hielo un gran asteroide compuesto principalmente de agua helada madre mía círculos asteroides que hay por aquí tío esto que es cere un gran asteroide o planetoide que destaca en un grande en su cuerpo desde más pequeño bien bueno entonces algo tendremos que hacer a ver esta nave que hace estación minera detalles de la nave sí pero cómo cojo los materiales recursos y demás cómo se hace eso porque el tutorial no me lo dice si le doy aquí a play pasa algo siguiente a ver jugar pista actual diplomacia no sé qué si si le quiero dar a jugar velocidad normal y se mueve la peña o hace algo o no hace nada puerta estelar estación de sol viaje por hiperespacio hiperimpulso sí pero qué es lo que tengo que hacer a ver aquí pone tierra esto qué estación de minera de la luna sol sí pero cómo cómo recolecto los materiales y todas las cosas tío a ver dale a esto pausa esto es a turno población ejércitos por corporación no puedo mirarlo no se puede mirar no entiendo por qué raro no lo puedo mirar no lo puedo mirar a ver estación de saturno estación del sol estación de tal ganímedes pero cómo 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 hago yo cosas aquí tío a ver estación minera de venu sí sin órdenes pero y cómo le doy las órdenes para que hagan cosas armamentos componentes esenciales sí esto qué es mercurio esto es mercurio un mundo rocoso de calor abrazador la atmósfera es leve o inexistente y la lava brota libremente debido a las constantes erupciones volcánicas no se detecta rastro de vida claro está demasiado cerca del sol imposible que haya vida por ahí pues no me queda claro qué es lo que tengo que hacer para poder empezar a construir y mandar las naves por aquí porque el tutorial no me lo dice esto es júpiter un planeta gaseoso con una atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno y helio rodeado de un núcleo denso sí pero qué es lo que tengo que hacer para poder expandirme porque el tutorial no me lo explica lo veis el tutorial no me explica cómo tengo que salir de aquí no me lo explica vaya de la pobreza por aquí la verdad es que el juego vistoso se ve que te caga está muy bien estamos aquí en el sistema solar aquí está el sol con sus erupciones y aquí estamos porque nosotros somos los terrícolas estamos en el planeta tierra lo tenemos que expandir imagino que tendremos que explorar todo esto lo tendremos que farmear lo tendremos que conquistar lo tendremos que colonizar y cuando terminemos con el sistema solar cuando terminemos con la vía láctea imagino que podremos salir a otras galaxias pero como digo no tengo ni idea de cómo se hacen las cosas porque el tutorial no me lo explica pero como digo el juego está muy bien yo no sé lo que habrá parecido estar para ver si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like, suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente